El mundo del anime está plagado de series de mechas, algunas más populares que otras. A occidente realmente nos ha llegado una muy pequeña parte de todo lo que se ha producido allí en Japón. Y hay verdaderas joyas que son desconocidas para el gran público. Precisamente hoy vengo a hablaros de uno de esos animes y uno que de hecho se ha convertido yo creo que de lo mejorcito que he visto en cuanto a mechas. Hoy vengo a hablaros de la historia de un hombre entre dos mundos. Vengo a hablaros de Leisner, pero como siempre empecemos por el principio. Leisner se sitúa en el año 96, un año 96 que en aquel entonces, durante los 80 que se produjo y se emitió esta serie, era el futuro, un futuro más o menos cercano. En este futuro el ser humano ha conseguido colonizar Marte y todavía un poco de contexto de guerra fría y tanto Estados Unidos como Rusia han establecido dos bases militares en el planeta rojo. Además de estas dos bases militares, en Marte también se ha creado un centro de investigación, un instituto de investigación de la ONU. Y a este instituto es al que llega un grupo de jóvenes estudiantes para formarse y trabajar en él. Los chicos llegan muy contentos, empiezan a conocerse, todo pinta muy bien, pero la desgracia se se va con ellos cuando de repente Marte empieza a ser atacado. Atacado por robots gigantes que nadie sabe de dónde han salido, de dónde vienen ni qué son, pero estos robots están como combatiendo sobre la superficie de Marte y terminan destruyendo las bases militares de Estados Unidos y Rusia. El centro de investigación de la ONU también es atacado y muchos de estos chicos que han llegado para estudiar acaban muriendo. Los pocos que se han podido salvar están desconcertados, no saben qué está ocurriendo y cuando dos de estos robots intentan destruir y arrasar por completo el centro de investigación son frenados, son parados por otro robot. De este último baja un chico de aspecto normal, que se presenta como Leiji y además les confiesa a los jóvenes que es un grado oceano, viene del planeta Grados, pero no es un grado oceano 100%, sino que es mitad humano, mitad grado oceano. De hecho, su padre es un astronauta o era un astronauta que acabó perdiéndose en el espacio en una misión que llevó a cabo y fue rescatado o encontrado por los grado oceanos y acabó llevando una vida en el planeta Grados. El caso es que Leiji les revela a los jóvenes que los grado oceanos quieren destruir la tierra, consideran al ser humano una amenaza para el resto del universo y piensan que conforme vayan desarrollando esa carrera espacial que están llevando a cabo, pueden convertirse en una amenaza porque los ven como una especie de civilización muy guerrillera, entre ellos mismos están peleados, están combatiendo y creando guerras y los consideran una amenaza para el resto del universo. Así que han decidido destruir la tierra. De hecho, la primera idea que tenían los grado oceanos era atacar las bases que tenían Estados Unidos y los rusos en Marte para que ambos países consideraran que el otro les estaba atacando y comenzaran así una tercera guerra mundial. Por lo que Leiji quiere poner a salvo a estos jóvenes que han conseguido salvarse y llevarlos a la tierra para ponerles a todos sobre aviso. La historia de Leijner al final es eso, la historia de un hombre que está a caballo entre dos mundos. Leiji que nació en grados y se siente gradosiano, pero que también tiene esa sangre terrícola en sus venas y que quiere defender ese planeta natal de su padre. Y bueno, podemos decir que esto es una serie que tiene tres partes muy bien diferenciadas porque transcurren en diferentes escenarios o al menos con un hilo narrativo un tanto distinto entre ellas. Cosas que me han llamado la atención, que me han sorprendido de Leijner. Primero, pues el buen trato, el buen tratamiento que tienen los personajes. Son personajes que van cambiando a lo largo de la historia, que van evolucionando, que van madurando. Las relaciones entre ellos también se van forjando poco a poco y creo que es una historia que trabaja muy bien todo eso. Es una obra Leijner de Ryosuke Takahashi, también el mismo creador de Bottons o de Dougran y Gallien también. Y se nota como este director les imprime a todas sus obras ese cariño y esa dedicación al tratamiento de los personajes y su evolución a lo largo de toda la serie. Otra característica de las obras de Ryosuke Takahashi, al menos para mí, es el cuidado que pone a la hora de crear sus robots. No crea un robot y ya está. Decir, bueno, aquí tenemos un mecha y vamos a ponerlo a pelear, sino que se esfuerza en darle toda una lógica al robot. Aquí no llegamos al cuidado que tiene en Bottons, que es mucho más realista y está todo mucho más pormenorizado. Ves la serie y sabes cómo funciona todo ese robot. Pero sí que en Leijner también tenemos ese cuidado para explicar un poco el manejo, los accesorios que tiene también el robot, el funcionamiento. Eso también está muy cuidado y a lo largo de la serie nos vamos dando cuenta de pequeños detalles de cómo funcionan estas máquinas. Y por último, la calidad de animación. Me ha llamado la atención que, a diferencia de otros animes de la época, que abusaban mucho de las imágenes estáticas, que abusaban mucho también de la repetición de escenas animadas. En Leijner no se dan estos dos casos, al menos no de manera asidua. Y las escenas de acción están bastante bien animadas. Algunas de ellas son bastante impresionantes y sorprende, sorprende que en una serie de esta época tengamos tal calidad de animación y además a bastantes cantidades. Porque ya digo, muchos animes de esta época abusaban de los planos estáticos. La animación era como más puntual. Había ciertas escenas que se animaban muy bien, pero que luego además, como digo, se iban repitiendo mucho a lo largo de los capítulos. Y en Leijner al menos no he tenido esa sensación. Y casi todos los capítulos había combates de mechas en los que había explosiones, mucho movimiento y todo estaba bastante bien animado. ¿Es Leijner una serie perfecta? Pues no. Y el mayor problema que tiene es, como suele ocurrir también con otras series de la misma época, que se acabó cancelando prematuramente. Y en lugar de 52 capítulos que estaban previstos, se quedaron en 38. Y si veis la serie, la última parte, se nota como un poco precipitado. De hecho, en el último capítulo, en el penúltimo y último capítulo, hay como unos cortes muy bruscos y la historia se resuelve de una forma un tanto extraña. No sabes muy bien qué es lo que está ocurriendo realmente. Es un lunarcillo, no un punto negativo, que en parte se soluciona. ¿Y por qué digo que se soluciona? Porque también como ocurría en aquella época, se sacaron una serie de ovas recopilatorias que resumían la serie. Y la última ova, la tercera, es una especie de revisión del final. Es, digamos, el final real y se desarrolla más la historia y esos cabos sueltos que quedaban, aunque por ahí sigue quedando alguno que otro, pues se consiguen cerrar y es un final mucho más coherente y satisfactorio para todos los que hemos disfrutado de la serie. Así que ya os digo, si la veis y os animáis a ver Leitner, pasad del último capítulo y ved directamente la última ova, porque es el verdadero final de la serie. En definitiva, si estáis buscando una serie de mecas que se salga un poco de esas, de las más conocidas, de las más populares, de las que todos en mayor o menor medida hemos escuchado hablar, te recomiendo Leitner, la historia de un hombre entre dos mundos.